bienvenidos y el día de hoy vamos a preparar unas delicias de salmón que pueden utilizar para la merienda o incluso para el almuerzo se preparan muy pero muy fácil mi mesa está lista y lo que me resta es comenzar a abrir los pancitos por el medio los voy a untar con queso crema coloco rebanadas de huevo duro cintas de salmón ahumado eneldo fresco y termino con queso suizo rebanado son una exquisitez yo les invito a prepararlas y a contarnos cómo les quedó nuestro facebook es chef selenia y nosotros somos cocina vintage en cada receta un tesoro un proyecto de esperanza en el volante y un proyecto de esperanza en cada receta un tesoro en cada receta un tesoro un tesoro en cada receta un tesoro en cada receta un tesoro en cada receta un tesoro